Un desfasado estudio para regular el servicio de taxis en Granada fue aprobado por la alcaldía de esa localidad, denunció la concejal opositora Soraya Abea. Que tenían que haberlo presentado como una ordenanza y no fue presentado como una ordenanza con un punto más de la agenda, pero no cumplieron ellos con lo que dice la ley del artículo 32 que dice que toda iniciativa de leer debe ser presentada ante la Asamblea Nacional, debe ser presentada aquí en la alcaldía como una ordenanza y no fue así. Y fue un punto más. Es más, la bancada, toda la bancada del Frente de Sanidad votó a favor de ese punto. ¿Y en qué consiste esa iniciativa, concejal? Según están presentando el estudio de factibilidad del 2017, prácticamente descontextualizado porque estamos en el 2020 y el 2017, hasta acá, pues sabemos que las cosas han cambiado muchísimo, el contexto no es el mismo. ¿Qué pretenden hacer si con los taxis de Granada? Ya trajeron 290 placas. Entonces va a haber una mayor regulación en este sentido. Va a haber una mayor regulación, según ellos, pues. Pero yo tengo más que entendido que esto ya es un arreglo entre ellos y la gente que le van a dar placas. O sea, puede ser un negocio que se está realizando. Entre ellos mismos. Así es, porque a nosotros no nos presentaron ninguna ordenanza. Fue un punto más y tenía que haber sido presentado como una ordenanza. Por otro lado, mostró su preocupación por el personal de la alcaldía de Granada que se encuentra afectado con síntomas del COVID-19. Sí, es preocupante porque las personas que están sanas se van a enfermar. Las que están enfermas están llegando a enfermar a gente de su familia y se están muriendo, familias. Dos hijos y una madre ya muertas por el COVID. Déjame decirte que es algo de mucho cuidado, de mucho pensar. Pero no quieren hacer cuarentena, no quieren hacer aislamiento, no quieren hacer nada. Ellos quieren seguir funcionando como casi todos estuviesen normales. Pero no, está normal. ¿Hay algún tipo de presión a las empresas turísticas, a los restaurantes de Granada para que se mantengan abiertos, concejal? No, creo que algunos de ellos están abiertos porque realmente tienen necesidad, pero no es recomendable. ¿El turismo está en cero ahorita? El turismo está en cero, 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 cero. Muchos negocios han cerrado, hay más desempleo. Marcos Medina, Noticias 12.